El 90% del envejecimiento prematuro de la piel lo causa la luz. Esto se llama fotoenvejecimiento. Pons Institute desarrolló el único sistema anti-edad. Nueva Pons Prevent and Correct. Dos cremas, una de día, Prevent, con antioxidantes, previene el fotoenvejecimiento. Y otra crema de noche, Correct, de rápida absorción, con tres efectivos agentes anti-edad, corrige y potencia la reparación de arrugas, prevención diurna, reparación nocturna. Necesito las dos, las dos. Nueva Pons Prevent and Correct.